Sinceramente he visto su progreso, lo he visto avanzar en el top Y pues bueno, vamos a tener a Genialo contra Lionheart Genialo aquí en esta ocasión utilizando a Mario, uno de sus pocket Y pues vemos a Lionheart con su singular oblior En esta ocasión, en Smash Ultimate, le cambiaron el color a mi hermano, el color moradito Y se lo hicieron de color de una tez oscura y pues ya no le gustó No sé, será racista mi hermano, no tengo idea Pero bueno, continuamos Vemos aquí que Genialo acaba de desperdiciar su primera vida con ese mal regreso Y tenemos un favor, la match para Lionheart Con un stock de ventaja y un 8% para Genialo Vemos aquí un buen parry, castigando bien con un down smash Lion aquí poniendo la trampa de Rambo, haciendo un cohete Y lo vemos ahí con un smash Ya lo tiene listo, ya lo tiene listo Va a ser difícil el regreso Lion no sé qué salió a hacer porque le iba a ir muy bien si tenía el árbol Y tenía la ventaja de estar dentro del stage Vemos a Genialo ya un poco más dinámico en esta segunda stock Si quita la vida pronto Tenemos 65% de ventajas, no es mucho Lionheart tendrá que jugar yo creo A mi gusto, a mi gusto lo que estoy viendo Creo que un poco más paciente Cerca ahí el love B para llevárselo, secuestrándolo casi casi Y vemos ahí las plataformas en esta ocasión ayudando con el love smash de Villager Vemos que si alcanzan hasta arriba Ahí con el lock roll, Rocket Lloyd ¡Ay! Cerca al Spike Vemos ahí, ya se gastó su segundo brinco Llega gracias al Nair mal golpeado de Genialo Ambos personajes en stage ¿Qué? Perdónenme, perdónenme Vemos aquí una parte de Lion Ah, se va a salvar Sí, este es el personaje con mejor regreso En cuanto a distancia se refiere Vemos ya que se le da la vuelta a la hoja Tenemos las cosas ahora en contra de Lionheart Un genial lo llama seguro Con unos uppers Uppers, upp B Tenemos moneditas que sale el capi Y pues Lion tiene que Si quiere remontar tiene mucho trabajo por delante Le ha sido un poco difícil tomar la segunda stock de Genialo Sin embargo recordemos que pues Villager en este juego es un mejor personaje que en el Smash 4 Ahí ponen la trampita Y no fue suficiente Y el agua, faltó un poquito más Si lo hubiera regado un poquito más hubiera sido Tenemos un hachazo 103, estamos en números rojos Lionheart Este, si quieres dar un comeback hermano Es el momento Pero pues con la paciencia que se está llevando este match No creo que sea posible Pues Genialo es muy dinámico al momento de jugar Y tenemos un cabezazo Pues eso fue un narizazo Un narizazo Un narizazo Ni siquiera le pegó con la cabeza Nos vamos en el marcador 1 a 0 Favor Genialo Según yo Es que no he estado en los últimos semanales No le he puesto tanto atención a mis compañeros Y la verdad no sé si Lion tenga un personaje secundario No le fue tan mal Entre comillas Optaremos por un match igual, idéntico al pasado En esta ocasión nos dirigimos a Town & City Tiene bono de campo El Belayer por ser Stage de su juego Bueno, el fondo La plataforma es meramente smash Y pues bueno Ya vemos Que se están guardando un poco más de respeto Un poquito de distancia Genialo ahí intentando entrar Con un power smash No lo consigue Va a caer Son las ventajas de Mario que tiene Tiene mucho juego Pues muy dinámico Ahí intentando el secuestro Fallándolo por bastante Haciendo bien DI al segundo upper Lionheart al upper de Genialo Tenemos aquí un forward Cerca al Spike Bueno Y ahí tendremos la trampa Arbolito Si pega Capa para hacer tiempo en el aire Vemos ahí unos Throws Digo unos grabs Que no Ni siquiera iban en ese momento Sacando los guantecitos Venga, venga Y tenemos la primera stock A favor de Genialo Genialo con 103% Les gusta mucho matarse Cuando el oponente Tiene ese daño Y bueno Ahí tenemos la trampa nuevamente Y Genialo bien resolviéndolo Con un offbeat Empatando el golpe de la bola de boliche Lion Intentando con un backthrow Terminar la stock No lo consigue Poniendo la trampa Y tenemos un resorterazo De parte de Lion Le dio en la nuca Y terminó con la stock De Genialo Y viene el gym De parte de Lionheart Tomando la segunda stock De Genialo Demasiado sencillo El error es lo que cuesta Y rápidamente recuperándose No, esto no puede estar empatado Dice Genialo Nos vamos Queda quien con nuestra última stock Ahí empezamos con los combos Ya no llega Ya no llega Ya no llega Y tenemos uno a uno Por parte De estos muchachones Coquetos Eh, ¿quién está viendo? Coméntenmelo El Chile No sé quiénes son los que nos están viendo Tenemos tres viewers Según dice aquí Este, Pipefan No sé si todavía Pipefan 2003 No sé si todavía No está sintonizando Este, ya hablamos aquí Con la administración De Megacorporación Cápsula Eh, pronto tendremos cámaras Para ver la reacción De nuestros concursantes Esperemos que no sea Un futuro muy lejano Y, pues bueno Poco a poco iremos Mejorando nuestro equipo Saludos, waifu Ahora nos vamos A Battlefield Y tenemos ahora Con Con Pokémon Trainer A Genialo No sé, últimamente No lo he visto Ni en Pues yo creo que ya Como en tres semanales Que no avienta Rob Hasta Cerca del top 8 O top 8 o finales Si acaso le dan todo Este Se está deslindando De su ser Robótico Y, pues bueno Recordemos que Pokémon Trainer No hace falta decirlo Son tres matches diferentes En una sola Tres personajes Que te pueden sacar De un apuro En diferentes situaciones Y, pues es el momento Ya con 82% Lion Nos vamos con Un Ivisore Ivisore Que puede matar Tempranamente Claro Y Lion Es un personaje Y se va con Y se va con 1% Al porcentaje De 111 Tenemos ya Los combos De Squirrel Los combos De Squirrel No, no No conecto todavía Ninguno Lion Bien con la paciencia Encima de la plataforma Y tenemos ahí Un Charizard Va a regresar Con Offbeat Bien Lion Ahí tratando De dar unos Resorterazos Le está Le está metiendo Más presión El Pokémon Trainer Que el Mario Y ese Armor Salvó a Charizard De un Gym Muy seguro Igual que Como le hizo Al Mario Ahorita Tenemos bola de boliche Bien de Lion Bien por parte De Lion Haciendo Un Una clavadilla Mira Ah Planta no le gana Planta Amigo No It's not very effective El fuego Si El fuego Si Y pues bueno Parece que el metal También Aunque no se alcanza Bola de boliche Y Ahí estaba cerca El arbolito Para Lion Otra vez Segunda Stop Game Igual que la primera Con un O-Pair Con ese O-Pair Que Recuerdan el O-Pair De Cloud De Smash 4 Bueno Este es como Por 3 Yo creo Está demasiado Extendido Es una Obscenidad Que Sinceramente A mi gusto Tienen que arreglar Pero pues bueno Por lo pronto En este parche O en los próximos Que lo dejen No hay Más que Vivir con ello Tenemos ya Un Lion Hark Con 42% En su último Stock Y pues un genial Un poco más seguro Ya con esa ventaja De De porcentaje Y stock A favor que tiene Lion Saliendo bien Con un Arrow Shield Y pues ya Yo creo Un 10% Y cambia Y cambia Charizard Para no Correr riesgos De perder La stock Con un golpe Ahí lo vamos a ver Cambiando Venga Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Tidee Y muy bien No, ya no llega Pero bueno Lion 3 dígitos Genial 0% Tenemos la última Stock De esta match Veamos Cómo se desempeñan Nuestros jugadores Que pues bueno Se escuchan ya Los gritos De la raza Que está viéndolos Allá atrás No sé No están gritando El nombre de nadie Están apoyando A Lion No sé Están apoyando A Genial Tampoco Lo sé Yo me mantengo neutro Y a mí me hubiera gustado Ganar yo Los demás No me importa Pero pues bueno Vemos Vemos que ya O sea El personaje Que más rápido mata Lo cambió Y tenemos ahora Participación Del sapito Con la flor En la espalda Vamos a ver Vamos a ver Y cerca Le pega a los globos Eso fue suficiente Para que le pegara A la resortera Y tenemos cerca La muerte No le pega Lion se va hasta abajo Y los globos Me salvan bastante O sea Es muy bueno Contra el spike Yo pensé Que le daba El buffering exacto Para que lo clavara Pero al parecer Es al contrario Vemos que ya Genial lo recibe Por Charizard Y estamos ya En porcentaje de muerte Ambos jugadores Están a un solo hit O un grab De poder terminar Con esta batalla Y tenemos Patita De dragón ¡No! ¡Gracias! ¡Cercan! Lionheart estuvo cerca De dar ese comeback Genial Genial No se lleva la victoria 2-0 Digo 2-1 Perdón Muy buena partida De ambos